En la registraduría del municipio de Aguachica se oficializó este miércoles la candidatura de Luis Alberto Monsalvo como aspirante a la gobernación del Cesar. En un acto al que asistieron más de 10.000 personas, Luis Alberto Monsalvo se refirió a sus propuestas como aspirante, afirmando que desea un futuro mejor para el Cesar. Además dijo que se siente complacido de que mucha gente le ha manifestado el apoyo. En la inscripción de Luis Alberto Monsalvo a la gobernación del Cesar estuvieron presentes los congresistas José Alfredo Génico y Didier Lobo, además de otros líderes de la región.